Ya vuelvo, banda. No me tardo nada. Espéreme tantito. Voy a hacer pipí. Regresamos con el Streamer Simulator. De regreso. Guaito, tienes todo un desmadre, Beto. Tienes todo un desmadre, lo... Me siento como dentro del juego, güey. Está fuerte este juego, güey. Porque te lo juro, me siento tan relacionado, güey. No mames. Todo este pedo es un imperio. Es una pirámide. Tengo una MX de un gigabyte. Eso se tiene que mejorar, güey. Chingue su madre en la bañera, men. Sí, es una mierda mi computadora. Ya lo sé. ¿Qué hacemos, men? ¿Qué hacemos entonces? Bañate. Voy a buscar la bañera. Voy a buscar la bañera. Un buen streamer no puede oler a culo. Hay algunos que sí parecieran, pero no todos. Ya dejé el trabajo, creo. Porque estoy desempleado. De alguna u otra manera estoy desempleado. No sé por qué. Pero bueno, vamos a buscar en Amazon alguna bañera, ¿no? ¿Es ahí? ¿Alguien sabe? Criptomonedas. Podría comprar criptomonedas también. Las criptomonedas igual se me pueden dar bien. No, estoy bien pendejo. Estoy bien pendejo. Me va a ir de la mierda. ¿Rasca y gana de chill? No me alcanzan. Ni me alcanzan, men. No, men. Ni me alcanzan, loco. Ni me alcanzan. Vamos a ver cuánto cuesta la bañera. Fóllame. Fóllame. Fóllame así duro. ¡Vantajas, culero! N. G. M. N. G. Chingas a tu madre, Lucas. Mil veces, loco. La más barata cuesta 400 dólares. La más barata. ¿No hay una manera de que me puedan dar una cubeta? Yo con una cubeta soy feliz, ¿eh? Yo me he bañado con cubeta y con agua. Yo me he bañado así con una cubeta. O sea, calientes el agua y con una cubetita así con un vaso de esos de los de pinche Cinépolis. Me he bañado así. ¿Por qué no me puedo bañar aquí con eso? Bueno, ni modo. El puto mono no quiere bañarse nada más porque no quiere. Vamos a empezar directo ahorita. Vamos a comprar de comer. Me da curiosidad entrar aquí, loco. Te lo juro. La otra vez no entré. Detectamos que dejaste el rango antes de que terminara el juego de Counter Strike. Así que redujimos tu computadora. Ay, chingueso. Es que sí, ¿sabes qué? Ni siquiera he recibido el salario. 92 dólares, cabrón. Te lo juro. La siguiente vez que me pague Blender, me compro una bañera sin problema, güey. Métete al Zorjo. A ver, vamos a ver qué pedo. ¿Qué me muestra esta página? La otra vez había visto, pero me decía. Eres mayor de 18 años y ya de ahí ya no quise. Vamos a activar el Abas Antivirus en las dos estas madres para hacer un directo hoy como eso de las 8 p.m. Ya dejé el trabajo. Vamos a buscar algo de comer que me sea saludable. En este caso la lechuguita. La lechuguita me entra muy bien y me sale muy bien. Me sale, o sea, cago verde. Ahí dejamos que se escanee todo el desmadre. Estas botellas ya no me sirven, así que las voy a agarrar y se las voy a lanzar a alguien. Ven. Es el pinche don que me cobraba. 25 dólares me cobraba por cagar en su baño. Y de repente me compré un baño. ¿Cómo la ves, perro? Aquí estábamos en la cima del éxito. ¡Soy streamer! Sin problema. Todo está bien mamado ese, mejor nos metemos. Vamos a aguantar tantito. Ya llegó. Ya llegó la comida. Lechuguita. Lechuguita. Agua. Y andamos al 100. Ahora vamos a cagar rápido antes que me vaya a cagar aquí en la vida real. Entramos en directo y nos quedamos aquí hasta que amanezca, hasta que amanezca. Al cabo ya tenemos la camarita, ya tenemos todo el pedo posicionado. Ahora sí, estamos bien de energía. Un, dos, tres. ¡Ey! Ok, ok. Lo siento, siento el business. Esto pasa igual. Antes, antes de que yo empiezo un directo, aquí, tal cual en la vida real, con Humberto en general, antes de que empiezo un directo, yo me pongo a escuchar música en Spotify para animarme, ¿sabes? Para tener como cuando empieza un payaso. Primera llamada. Igualito. Segunda llamada. Y con ustedes. El payaso. Y sale así haciendo su desmadre. Igualito aquí. Empiezo a motivarme. Ok. Empiezo a sentir el puto flow. Elevo mis manos. Lo tengo. Anuncio preparado. 25 segundos para que se salgan, para que sepan que es Navidad. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Cómo están, gente? Ahora he puesto la cámara. Sigue viéndose un poquito bajo. Obviamente se sigue viendo un poquito bajo porque es para que puedan ver mis pectorales. Es difícil ser streamer como toda profesión, hermanito. Como toda profesión. Control de la corriente. Transmisión de video. Transmisión solo por chat. Transmisión de video. No entendí ni madre. No entendí ni madre. Pero gracias. Gracias a las 140 personas que tienen fe y que están por aquí haciendo su desmadre. Thank you so much. Parece que mi mono está volteado al revés. No mames que puse la silla al revés. Ok. Ahora entiendo todo, banda. He puesto la silla al revés. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Una disculpa, gente. Los espectadores quieren hablar de 18 más. Gente, se tienen que portar bien, güey. Se tienen que portar bien. No empiecen a hablar de porno y esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Grandes, grandes. Tenemos un chingo de espectadores. No mames. 333, ¿eh? Ganas dinero desde donde te sientas. El trabajo más fácil de todo el mundo. ¿Sí, pendejo? Por eso tengo una pinche camarita de la mierda. Gracias, papi. Gracias. Etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias para todos los que están aquí apoyando. Estoy buscando un streamer favorito. Pues ya lo encontraste, mierda. Ya lo encontraste. Casi 500. Casi 500 espectadores. Es momento de lanzar el puto anuncio. Si llegamos a los 500, me mocho un huevo en directo. Vamos, gente. Que se puede llegar a los 500. Vamos. Necesitamos comer. Vamos, vamos. 470. Vamos, gente. Se puede. Mano, sigan subiendo. Invítale a tu papá. Puedes presentar un producto que no te gusta por dinero. No, no, no. ¿Cómo crees? Ya le dio sueño al pinche mono este estúpido. 131 dólares. Dejar el trabajo, la mejor decisión de mi vida. Ahora, quiero que veas los ingresos que tenemos en este pedo. 369. Tilín. Voy por ti, papi. Te lo juro, güey. No, no. Es que nos está yendo tan bien, güey. Nos está yendo tan bien. Car Dealer. A la chingada. Me voy a comprar un pinche carro. Voy a dar el 10% del enganche. Examina los autos. No mames. Están cabroncillísimos, güey. Yo quiero uno de estos. Pero bueno. Fue un buen directo, creo yo, eh. Mira, aquí seguimos teniendo esto, eh. Que esto nos sirve de alguna u otra manera. Ah, pero cobra 130 pesos. No mames. No tengo 130 pesos. Por 130 dólares. Acá también hay otras cositas que me van a servir para seguir mejorando. El problema es que me cobra dólares, cabrón. No sé cómo funciona ese desmadre, pero me cobra dólares. ¿Cuánto dinero tengo? 231 dólares, cabrón. La silla esta está al revés. Ahí va. ¿Dónde está la silla, men? La ponemos. Es que no sé cómo era. El punto es que yo estaba al revés. No sé. Esperemos que ahí esté bien. Ya estamos ganando dinero. Y pronto me depositan otros 400 dólares. Ya con eso nos va a dar un alivianón. Pero lo que estaba viendo es que en la gran ciudad estaba este don. Quería ver ese pedo, güey. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Ya bañate. Pero, ¿y si mejor invertimos el dinero en ese pedo de la minería de Bitcoin? Que roban el dinero. Ah, mejor yo digo que mejor nos quedemos aquí. Oye, pero la ambición, mano. La ambición. Te lo juro que pronto vamos a tener los 400 dólares más los 200 dólares que tengo por acá. Y con eso, ¿qué nos va a alcanzar? ¡Mano! ¡Mano! ¡600 dólares, mierda! ¡600 dólares! ¿Qué? ¿Qué puedo comprar? Ya me voy a bañar. ¡Ya me voy a bañar! Ven. Una gráfica mejor. No sé, loco. No sé. Acá hay un Samsung aquí al lado, loco. Aquí hay un Samsung de segunda mano. Obviamente con cosas más baratas. Una cama bien chingón. Una silla de plástico. Está bien horrible ese pinche don. Ah, pero esto solamente son, ¿cómo se llama? Las mierdas. Pero ¿cómo puedo ver qué tiene? Sadeon HD. ¿Pero cuántos gigas tiene? 512 megabytes. No mames, está más culera que la que tengo. Aquí hay una playstick, una, ¿cómo se llama? Una play, una, una silla de plástico que también podría servir. Cómprate al don. Eso me prende. Lo primordial. Pagar los bills. Pagar los bills porque hay que pagar los impuestos, gente. Ah, todavía tenemos tres días. Chinga su madre los impuestos. Me alcanza, men. Me alcanza. O me la compro. O me compro una mejor gráfica. Me alcanza cualquiera de estas pinche gráficas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? A ver. Examinar los componentes. MTX. Ah, tengo la misma, ¿no? Bañate. Definitivamente. Vamos a comprar la pinche bañera. Vamos a comprar la bañera. Tal cual. El problema es que se va a tardar. Se va a tardar en llegar. Pero tarde que temprano va a llegar esa bañera. Ahí va. Mueble. Bañera. 200 dólares. Tengo nada más 200 dólares, pero andamos al 100. Esa bañera sí se va a tardar en un chingo, ¿eh? No va a ser tan sencillo. Se va a tardar en un chingo madral. Este. Pero, pues, ni pedo. Lo dejamos para el siguiente capítulo. Están desviando el tema. ¡Manden porno! Vamos a pedir algo de comer. Último directo de esta madre. Y, pum. Les digo. Esto es worth. Vamos a comprar de estas chingaderas. Y puro agua. 22 dólares. Está bastante bien. Vamos a ver si es un chingo de dinero, güey. Y, pues, ya. Esperar a que llegue la pinche comida. Iniciamos directo y andamos al 100. Porque no creo que vaya a llegar la bañera el día de hoy, pero... Sí, pues, si me voy a dar el pinche lujo, ¿cuál es el pedo? ¿Cómo la ve, viejo mamón? Ok, no tengo dinero. Ahorita va a ver cómo le tiro dinero en la pinche cara. ¿Cómo la ve? Eh, pues, si uno se puede dar pinche lujo, me voy a dar el lujo de comprarme una pinche silla. Bien. 80 dólares, ¿no? Le voy a dejar 10 dólares de propina también. Ahí está. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál? Ya no tengo dinero. Tengo hasta bañera, men. Hasta bañera tengo. Me voy a comprar esa pinche silla. ¿Cuál es el pedo? La quiero, don. Con esta silla empezamos, Beto, ¿eh? Nunca olvides tus raíces. La bañera todavía no llega, ¿eh? La bañera todavía no llega. Pero lo que sí es que... Vamos a quitar esta pinche silla de plástico todo horrible. Y la vamos a poner acá por si hay alguien que quiera venir a compartir un rato conmigo. No mames, mano. No mames, men. No mames. Best streamer on the fucking world. Por su perra madre, man. ¿Andamos al 100, padrino? Alexa, cállese. Ahí está. Ver cómo está la bañera. La ponemos ahí al lado del cagadero, como es de costumbre. Y vamos a ver. OPS. Vamos a ver cuánto nos va. Vamos a ver si rompemos el récord de espectadores. Rompemos el récord de espectadores más de 500. Que creo que no lo hemos roto ese. 500 de espectadores, güey. 500 de espectadores. Ya se puede vivir con eso, loco. Imagínate, puro pinche anuncio que se los meto aquí a tragar. 369 dólares de ganas. Estrenanding silla gamer. Tal cual. Fuémonos. Buenas, gente. Buenas, mi amor. ¿Por qué no me veo? ¿Por qué no me veo? ¿Pero qué ha pasado? Hoy vamos a llegar a las 500 personas sin problema. 120, ¿qué te dije? Control de la corriente. Transmisión de video. Transmisión solo por chat. No entiendo qué es ese pedo. Pero transmisión de video. No salgo en la cámara, como dice aquí. Es porque soy un poquito alto, banda. Lo lamento. No sé qué es lo que está pasando. Ajá, etcétera, etcétera. Odio todo de ti, estúpido rebaño. Gracias, gracias, Humberto. ¿Cómo lo mando la mierda? Preguntan por tu profesión. ¿Qué crees que estoy haciendo ahora, men? ¿Qué crees que estoy haciendo ahora? Estoy trabajando de streamer profesional. Para romper el récord, hoy no voy a poner anuncios. ¿Alguna vez has estado robando? Nunca. Jamás en la vida, banda. Yo podré ser todo menos ladrón. ¿Qué idioma habla esto? Pues su puta madre, maroneta, en el Chile. ¿Cómo me dan ganas de matar a la gente aquí? ¿Puedes presentar un producto que no te gusta por dinero? No, mano, yo jamás. Porque 100 personas nada más me están viendo. Ey, gente, este... Le prometo, mano, que voy a mejorar. Está llegando un chingo de gente, 230. Igual y si se rompe, 37 de energía. ¡Ahorita vuelvo, gente! ¡Ahorita vuelvo! ¡No, no, mano! ¡Pinche silla, mierda! Ok. ¿Rápido? ¿Cagamos rápido? Por un momento pensé que me iba a desconectar de la transmisión. ¡Mano! A ver, a ver, a ver, a ver. No sé sobre qué estoy sentado, banda. Hay personas en el chat que dicen que los streamers son esclavos. No, gente, no digan eso, mano. No digan eso. Pórtense bien, por favor. La silla no funciona. La silla se fue a la mierda. Pero muchas gracias para toda la gente que está por aquí apoyando y que se está suscribiendo. Muchas gracias. Habla sobre cosas artísticas para mejorar la calidad de la transmisión. El arte es aburrido. Habla sobre bellas imágenes. Exacto, sí, ajá. A huevo, este, Picasso. Ajá. ¿Cuál es la marca de tu teclado? ¿Cómo se llama? ¿Bodega Ahorrera? El chat está tratando... Divertite con el chat. No llegamos a los 500 ni de pedo, eh. No llegamos a los 500 ni de pedo, güey. Andamos en la mierda. Ya no estamos... ¿Cómo se llama? Te hackean. Te hackean en directo. Gente, aguántame tantito. C, B, X, L. C, B, X, L. Solucionado. Descajeando en directo. ¿Cómo la ven? 328. No llegamos, mano. No llegamos para la pinche predicción. No llegamos, güey. Ni de pedo. Me voy a comprar una nieve. ¡Ya vuelvo! Mámele. Deme una. No, mames. No me quiere dar. Llegamos, llegamos. Dime que llegamos. 378. No llegamos, mano. Ni de pedo. No llegamos, güey. Es que es hasta que se me acabó la energía y ya se me acabó. Ya me fui a la mierda. Quitamos el Spotify. Hay pinche canciones de mierda. Chingado, men. 44 dólares. Apenas si ganamos. Hay que hacer stream a esta hora, güey. A las 9 de la noche. Pensé que llegaba a los 500, pero es por la hora. Por la hora del hype. ¿Esta silla qué pedo, loco? ¿Esta silla? Ese es el problema, mano. Pinche silla mierder. Ay, Dios mío. Gasté 80 dólares a lo estúpido, mano. Mira. Porque esta no la puedo mover. En esta sí se siente el morito, güey. No, mano. No. Neta, neta, neta. 80 dólares que pudieron haber sido cuatro días de comida, banda. Chingada, madre, men. Pues ya ni pedo. Mañana va a ser otro día. Y mañana llega la bañera. Mañana. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Listos? ¿Están listos, gente? ¿Están listos? Porque apenas vamos a salir. Aquí está. Aquí está. Enorme. Enorme como siempre. Ahora sí, gente. Prepárense. 3, 2, 1. Hasta para allá. No te lo vayas a robar. Ni cabe, mano. Ni cabe. Aquí al lado de la cama, mano. Aquí al lado de la pinche cama. Vean la higiene. Vean la higiene. Vean la higiene. ¿Cómo anda la mierda? ¿Cómo hay gente que, o sea, estamos disfrutando el pedo? ¿Y cómo hay gente que viene a aguitarnos, güey? Hay un güey que puso ahí. ¿Los impuestos, Mariana? ¿Los impuestos? ¿Se me había olvidado, loco? ¿Sí? ¿Se me había olvidado? Ok, let's go. No hay monilla. Sí, sí, ya andamos en la mierda, ¿eh? Otra vez ya andamos en la mierda. Pero descubrimos que la hora pico, y no el programa ese de televisión donde salen las muchachas. La hora pico es a eso de las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es eso? De las 8, 10 de la noche. Empezamos directo. ¡Pam! 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 Están desviando el tema, mano en porno. ¡Vale, flote, cabrones! Ahora el Don sí me va a querer atender. ¿Se acuerda de mí? Que no quería hablar conmigo. Ay, me dio como algo en la vagina.